Hola a todos y bienvenidos a un video más. Exploro diferentes lugares del mundo y los relato a través de mis ojos de viajera. Estoy emocionada de compartir con ustedes mi experiencia en Bariloche, Argentina. ¡Qué lindo! Literalmente es una silla que está en el aire. Antes de adentrarnos a este hermoso lugar, déjenme contarles un poco sobre mí. Soy una mezcla de culturas, una ítalo-venezolana que siempre ha tenido una pasión por viajar y conocer nuevos destinos. Y mi viaje a Bariloche fue una aventura que no podía esperar para vivir. Así que, ¿qué les parece si comenzamos esta interesante experiencia juntos? ¡Vamos allá! Muchas cosas pasaron en mi cabeza cuando me dijeron Bariloche, pero jamás pensé que hubiese un skatepark aquí. Y bueno, fíjense, no está nada muerto. Realmente bastante activo con mucha gente. Esto está impresionante y sin realmente investigar absolutamente nada acerca de las personas que pueden vivir acá, me puedo dar cuenta que hay bastante población juvenil. Y esto es lo más cerquita que hemos podido estar del mar. Algo turbulento, debo decir, pero bueno, no deja de tener vida allí dos patitos echándole paticas para poder alejarse del borde de esta estructura que viene a ser el mismo parque de skate. No solo para patines, también hay allá la chica con patines. Esta es otra perspectiva del sitio. Miren esto que me dejó loca. Esto tiene paneles solares acá y dice agua caliente y fría, cargador USB y toma 220. Allí pues están las tomas, un poco vandalizado, pero tienen este puesto que está increíble. Para pues agua fría y caliente. Obviamente para su famosísimo mate. Hicimos una parada en este inhóspito paro. Después de recoger Rera aproximadamente unos 15 minutos en carro. Y debo decirles que estoy sorprendida que por más que estamos en el medio casi que de la nada, el lugar está muy bien señalizado, la calzada está en perfecto estado. Hay pues algunas líneas eléctricas, todo perfecto. Y pues es algo que me impresiona muchísimo. Muchos anuncios de que puede haber hielo sobre la calzada o que en algunos casos se prohíbe el paso por el caso de lluvia o que haya mucha niebla, por seguridad. Y es que tienen que tener en cuenta que en la época más fría de invierno, aquí muchos carros tienen que cargar las cadenas debido pues a las bajas temperaturas y que pues hay mucho hielo. Bueno, en nuestro camino para acá, antes de dejar la civilización, pudiésemos decir, pues habían algunos comercios, pero lo que más abundaban eran negocios para comer, que vendiesen pues víveres y también muchísimas fábricas de chocolate. Es algo muy típico acá, que espero estar probando a mi regreso. Dependiendo a qué hora regresemos, yo creo que vamos a llegar comiendo. Vamos a ver hasta qué hora abren las cosas porque no tengo ni idea. Así que bueno, no tardemos más en esta área y sigamos a nuestro destino. Ya debemos estar muy cerca. Llegamos a lo que es conocido como Inalco House. Y además de los impresionantes paisajes para nuestra llegada a este sitio, qué loco todo lo que se cuenta que sucedió aquí. Pero bueno, no me voy a adentrar mucho en esta casa y su historia porque Gabriel específicamente les va a hacer un video acerca de este lugar. Entre tanto, hablemos de San Carlos de Bariloche, comúnmente conocida como Bariloche. Es una ciudad ubicada en la Patagonia, al sur de Argentina. Algunas características destacadas de Bariloche incluyen paisajes impresionantes de los que ya hablé y vieron. Bariloche se encuentra en el Parque Nacional Nahuel Huapi y ofrece paisajes de montañas, lagos cristalinos, bosques y glaciares. Es un destino muy popular para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Y es que el tamaño de los pinos son realmente impresionantes. Por ello, también las vías son frecuentadas por ciclistas. En la vía, no me van a creer, pero hay radares para prevenir que excedamos el límite de velocidad. Hay museos, iglesias, bancos, fábricas de pasta y pues lugares tan fantásticos, casas de madera, de piedra, que son típicos de un cuento de hadas. Y cada tanto podemos ver anuncios de lugares para hospedarse, para hacer cabalgatas, muchas actividades. Ya llegamos a Bariloche, al pueblo de Bariloche. Ciudad de Bariloche. Este es el centro como tal y realmente no puedo creer el movimiento que tiene este sitio. Veía las tiendas de día y pensé que iban a estar desérticas, pero la verdad es que no. Todas las tiendas tienen personas ya sea para comer o para comprar algo de vestir. Miren, aquí el centro comercial realmente es de cuentos. El sitio está muy bonito, es bastante amplio. Fíjense esta área donde pasan los vehículos. Realmente es como que para que pasen dos vehículos, pero tienen aquí estas cositas negras que es para evitar que los carros se orillen y nos quiten a nosotros los peatones el paso para andar de manera cómoda. Esto es una de las calles nada más. Realmente no sé ni siquiera si es la más movida, pero pues así lucen las calles a esta hora. Van a ser las 8 de la noche y todavía tenemos luz. Oh, miren esto. Esto nos quiere decir entonces que toda la pasta que comamos va a ser pues artesanal. Nada de empaquetados, todo hecho al momento. No sé ustedes, pero que yo pueda ver cómo ellos hacen la pasta, pues es un plus, una tranquilidad y además. Es una especie de punto atractivo. Realmente venir al lugar y ver cómo te hacen la comida. Interesantísimo. Ya estamos en el sitio donde vamos a comer, es de pasta y debo decirles que hay tres cosas que han llamado muchísimo mi atención porque nunca lo he visto. Este por ejemplo, raviolis, puedo decir que hay más de 10 tipos de raviolis, o sea de relleno, quiero decir. Y el que más llamó mi atención es uno que tiene verdura y seso, o sea de la vaca, el cerebro de la vaca, ¿ok? Tenemos también canelones. Es muy raro ver en un lugar que te ofrezcan canelones que ofrecen cuatro unidades y de sabores tan raros como choclo y acelga. Rarísimo. Y por otro lado, nunca, nunca, jamás había visto una variedad de gnocchi relleno. Así que aquí lo difícil va a ser escoger. Fue muy difícil, pero ya lo decidí. Me voy a pedir unos raviolis. De entre los más raros fue ricotta y nueces. Nunca he visto un ravioli relleno de nueces, que tuviese nueces. Así que me pedí ese. Y además le voy a colocar encima las salsas especiales. Que en mi caso, pues la de hongo es la que más me gusta, con cremita blanca. Y se vende por separado, la verdad. Si se fijan acá, la ricotta y nuez, el ravioli relleno de ricotta y nuez está en $4.250 pesos. Y la salsa de hongos está en $1.950, por este lado. Entonces, este en este caso, pues por ser una salsa especial. Las salsas incluidas en el plato son la de tomate, la de crema solamente, y la blanca con algunas combinaciones. Es lo que estoy leyendo yo acá. Pero bueno, me gustó la especial, que es la de honguitos. Me fascina, me parece demasiado rica. Así que me he pedido esa. De beber, me pedí un refresco sin azúcar. Y por su parte, Gabriel se pidió una lasaña. ¿Alguna otra cosa adicional además de la lasaña? Me pedí unas empanaditas. Obviamente, unas empanadas argentinas. Pide una de carne y una de amoniqueso. De verdad, yo también me pedí una. Una de queso y cebolla, nunca la he probado. Pero si son como un tipo de empanaditas que una vez probé, que son de las gallegas, que tienen bastante cebolla. Y como están cocinadas, no sabe rico, sabe dulce. Yo creo que me va a gustar. Así que bueno, a esperar que lleguen. Y bueno, a probar todo eso, a ver qué tal está. La comida estaba súper buena. No puedo decir que no estaba realmente muy, muy rica. Y bueno, sorprendida realmente por las personas. Uy, ya están haciendo fila. Miren, esto se llenó. Cuando nosotros llegamos, llegamos directico. Bueno, miren, lo que les iba a comentar. Estaba en el baño, porque siempre ahora que como, por causa de los aparatos, tengo que ir al baño a limpiarme, a cuagarme, porque siempre tengo comida en los dientes. Cuando entro al baño, veo que está saliendo un niño. Y yo me asomo y veo que está, es de símbolos de niñas. Porque como todavía no estoy segura con esos símbolos de ahora, que son más minimalistas que cualquier otra cosa. Yo no sé si es una niña o un niño. Me asomo al lado de los hombres y digo, no, este es el de dama. Y cuando voy a entrar, porque yo estoy pensando que el niño está con su mamá, sale un hombre del baño. Y yo, ay Dios mío. Entonces me salgo como asustada, todavía pensando que estoy de errónea. Y él me dice, no, lo siento. No, lo siento. Sí, mi hijo me dijo que era el de chicas, pero yo no le hice caso. Yo pensé que era el de chicas. No, de verdad que una de las cosas que más me ha gustado de este país, sin lugar a dudas, han sido las personas. Por ejemplo, alguien comete un error como fue ese, o te llevan por delante en el aeropuerto. Y las personas son muy amables. No es el típico disculpa. O si estás en otros países, ni siquiera el disculpa. Te ven así como que, ¿tienes algún problema? No, la verdad es que no es así. Y cuando conoces a alguien que de verdad ahora se está despidiendo de ti y siente como la necesidad de verdad de hacerte saber que la pasó bien, que disfrutó, que le caíste muy bien, pues es único, es algo que te hace sentir como en casa. Y algo que muchos compatriotas que viven acá nos han hecho saber que este es uno de los mejores países para vivir, que las personas siempre le hacen sentir bienvenido. Y bueno, yo, que simplemente vino de turista, pues ya lo experimenté en tan pocos días. Mira, ahí están preparando mi helado. Este se llama Glaciar de Coco. Es coco con merengue y dulce de leche. Y por este helado voy a pedirme el chocolate Rapanuino. No soy mucho de chocolate, pero este en particular se ve buenísimo. Tiene allí frutos secos arriba y me gusta mucho cuando hay algo así que morderle. al helado, así que son esos dos. Detengo un momento de placer para comentarles antes que se me olvide que si ustedes creían que atrás había una pista de hielo y estaban dudándolo de si era o no era, pues sí. Este sitio es basto, tiene para recibir una cantidad exagerada de gente. Y es que aunque la gente viene en verano y en invierno más que todo, pues fíjense, estamos a día martes y todo el pueblo está lleno de gente. Bueno, nuestro primer día ha recorrido de lo más rápido. Se oscureció tarde, que fue lo bueno y aprovechamos el día al máximo, pero todavía nos quedan dos días más. Así que por hoy les digo adiós. Nos vemos mañana para otro recorrido. Hola a todos, buenos días. ¿Cómo amanecen ustedes? Bueno, nosotros nos paramos temprano para aprovechar el día al máximo. Es una sorpresa lo que les vamos a mostrar el día de hoy. Vamos a hacer un circuito particular. Vamos caminando al carro y estando allá les muestro un poquito más de qué estoy hablando. Y si se fijan, el lugar no es solamente para los turistas que vienen en familia. Este grupo que está saludando acá es un grupo de colegio, es la Promo 2023. Y están todos con la misma chaqueta. ¡Qué cool! Me ha impresionado muchísimo el trayecto que estamos tomando en este momento. Es la avenida Bustillo, ¿verdad Gabo? La avenida Bustillo. La creatividad que tienen las personas con sus cabañas. La mayoría son de madera muy lindas, tradicionales, pero otras son bastante particulares, que no me ha dado chance realmente de filmarles. Pero son muy lindas. Y además de la montaña nevada, uno está de lado y lado viendo todas las edificaciones porque son realmente muy bonitas, especiales. Y son típicas de un lugar así de montaña. ¡Listo! Ya hicimos nuestra primera parada. Estamos en el kilómetro 8, específicamente donde comienza el circuito que vamos a hacer hoy, que es el circuito chico. Uno de los más cortitos. Dura cuatro horas aproximadamente y nuestra primera parada es playa bonita. Por acá, si no saben, pasa el bus, el colectivo, ¿ok? Es bastante económico realmente el trayecto y pueden tomarlo y pedir la parada lo más cercano al kilómetro que quieran y luego caminar un poquito. Pero bueno, ya llegamos al primer sitio. Es básicamente un mirador y debo decirles que hay muchísimos. Yo me preguntaba, ¿por qué será que a esto le dicen playa bonita? Si lo que tenemos enfrente es un río que parece más bien un lago. No entiendo. Pues ahora acercándome un poquito más al mirador me di cuenta que allí hay como una pequeña orilla de piedras, no es de arena, pero está lleno de personas que están sentaditas allí con una manta y bueno, viéndose a su playa. Miren, esta vista es una de las vistas más increíbles que he tenido en mi vida. Es que no sé describirse, los he ido a tantos lugares y tiene una mezcla de tantas cosas, incluyendo la capital, pero en este video específicamente que me enfoco en Bariloche no sé exactamente decirles la mezcla que tiene. Por ejemplo, cuando veo las montañas me acuerdo de Suiza. Cuando veo esta playa, obviamente, pues no es Suiza. Parece una playa, pudiese decir una playa muy parecida a las de Portugal, que suelen tener mucha piedra. Luego veo las edificaciones y parecen unas edificaciones tipo alemanas. No tienen los colores como tal, pero tiene así como la forma de edificaciones alemanas de campo y realmente es que es increíble. Luego, por otro lado, otra cosa que no pega es muchas de las áreas verdes muy características de zonas del sur. Entonces, para mí es algo todo muy nuevo porque nunca había venido. Y hablando del sur justamente y de que ahorita casi no siento las manos, debo decirles que nos encontramos ahorita a 12 grados. Realmente la temperatura está muy, muy buena. Pero lo extraño es que, bueno, los 12 grados tienen que ser aquí y en la China, ¿no? Pero es que yo siento el frío, más frío acá. Cuando yo veo 12 grados, para mí 12 grados está bien. Pero es que tengo tres capas de ropa, no tengo guantes, pero es que no siento las manos para hacer 12 grados. Y es que, pues, es una opinión muy personal ese frío que yo siento porque ya he estado a temperaturas parecidas y aquí me parece muy frío. Me he puesto a investigar y comparando en este punto los polos, efectivamente sí hace más frío en el sur, ya que, por ejemplo, en el norte es más que todo, en su mayoría, un mar que se encuentra helado, un mar congelado, que viniese a ser el océano ártico. Y en el sur, donde estamos nosotros ahora muy cerquita del polo sur, es un continente congelado, la Antártida. Debido a esto, la cantidad de hielo que se forma en el sur es 8 veces más grande que en el norte. Y ahora ustedes me dirán, Angie, ¿eso qué tiene que ver? Tiene que ver muchísimo porque el agua absorbe un 95% de la radiación que emite el sol. Y por eso, pudiésemos decir que es un poco más cálido al norte. Mientras que la tierra solo absorbe un 35% del calor. Por ende, es muchísimo más difícil, ya sea por el espesor de su capa, por la extensión del hielo, o porque simplemente tan sencillo es tierra, no es un mar. Así que por eso, las temperaturas que se pueden alcanzar al sur pueden llegar, o su récord alcanzó a llegar casi no menos 90 grados centígrados. Fueron 89.6, menos 89.6 grados centígrados. Mientras que la más baja, que fue registrada al norte de la tierra, fue de menos 70 grados. ¿Qué tal? Bueno, y existen muchísimos otros factores como que la tierra en este punto se encuentra en su inclinación mucho más alejada del sol en el momento que es invierno aquí en el sur. Mientras que en el norte está un poco más cerca del sol y por ende también un poco más caliente. Como les digo, existen muchos más factores, pero eso solo son algunos para poder entender el fascinante clima de Bariloche. No sé ustedes, pero a mí me encantaría tener una casa, una cabaña, una chocita, lo que sea, enfrente a este río. Algo así no me molestaría. ¡Hola, preciosa! ¡Tú de que me eres, preciosa! Ah, no, 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 ya va. Es que se llama playa porque aquí la gente se mete. Me imagino que en verano porque ahora hace frío. Miren lo que dice aquí. Hay balnearios con salvavidas, con personas que te ayudan si te pasa algo. Y es que yo sí vi una estructura abajo que parecía como de alguien que cuidaba, pero yo pensé que era como para mantener la zona ahí vigilada, segura. Bueno, no, la gente se puede meter. Ya entiendo. Miren, yo estoy usando el GPS. Y todo este tiempo yo les había dicho que el sitio se llamaba Río Negro. Pero, pues no. El lago, al igual que el Parque Nacional donde nos encontramos, se llama Nahuel Huapi. Y así se llama el lago porque efectivamente, yo les dije, ¿qué parece un lago? Sí, sí, es un lago, no es un río. Es un lago, así se llama. Solo que es tan grande que existen dos provincias que tienen, pues, jurisdicción en este lago. Es parte de estos dos lugares. Y estas provincias justamente son Neuquén, que es la que tenemos enfrente, y la de Río Negro, que es donde nosotros nos estamos hospedando. Yo decía, no, bueno, la zona se llama Río Negro y también, pues, el lago, porque está ahí mismito, se debe llamar igual. No. Es el lago, supongo que el más importante, porque lleva el mismo nombre que el parque. Así que, bueno, ya saben. No todos los que veamos en el video va a ser el mismo lago Neuelt Huapi, porque vamos a estar recorriendo muchos lugares. Y aquí, pues, lo que sobran son lagos. Así que, una aclaratoria. El siguiente punto de interés en este recorrido campanario, kilómetro 17, y dice allí, confitería y aerosilla. De eso se trata. Vamos a acercarnos un poco para ver, porque no sé, no tengo ni idea. Aunque estoy viendo. ¡Qué lindo! Literalmente es una silla que están en el aire. Era lo que me imaginaba por ahí iba, pero no estaba segura exactamente qué era. Y parece justamente, pues, el transporte que se utiliza para ir a esquiar. Bueno, aquí sí hace eso. No es específicamente esto. Esto es solamente para tener, bueno, por lo que dicen, una de las mejores vistas de todo el sitio. Miren qué interesante esto que está acá, tallado en madera. Que el parque tiene cuatro zonas bien diferenciadas de acuerdo a su vegetación. Y haciéndoles el cuento corto, pues, aquí tenemos las que tienen un asterisco o identificadas con un asterisco. Son las nativas, las nativas implantadas con dos asteriscos, y las exóticas con tres asteriscos. La entrada incluye, pues, la subida y la bajada, obviamente. Hay que colocarse justamente allí en donde está esa base roja. Se los voy grabando y muestro por si conmigo no me da chance. Hay que estar muy cuidadosos a lo que se hace venir allí. Por ahí viene y en el momento justo él nos va a decir, siéntense. Dios. Por un momento... Ay, tío, se está... Me olvidé de la cámara. Miren, ahorita son ustedes los que se están disfrutando, pues, de esa vista, porque yo ahorita estoy de espalda, solo veo esto. Pero debo comentarle una de las cosas que no deberían hacer, como es amacarse. O sea, darle así a los pies y hacerlo, porque no, está prohibido. Ay, se paró. Uy. Continuó. Ay, Dios. Bueno, tratar de tener todo bien cerradito, no se les vaya a caer algo, porque aunque entramos en lo que solamente hay un par de metros, aquí ya hay varios. Entonces, para evitar perder algo, o la incomodidad de tener que subir luego, pues, no hacerlo. Realmente es una forma muy cómoda de subir el sitio y de empezar a conocer, pues, toda la flora del lugar. Si se fijan, hay, pues, identificativos en madera, en donde, además de estar el nombre de la planta, aparecen los asteriscos de lo que les comentaba más abajo. Así que está bastante interesante, y como le digo nuevamente, súper cómodo, que tú estés aquí sentado y viendo todo así, sin cansarte, sin llenarte de tierra, nada, simplemente admirando el lugar. Bueno, ya estando en la cima del Cerro Campanario, porque es el nombre del cerro en el que estamos, se puede subir a pie o, pues, en las aerosillas, pero les recomiendo muchísimo hacerlo en aerosillas, ya que hay muchas cosas que hacer, y además de ser una experiencia, pues, no pierden tiempo. La vista es simplemente de un cuento. Ahora, pues, subir un poquitito, un poco más la cumbre, en esta zona un poco rocosa, pero bastante bien preparada, porque crearon como unas escaleras, una especie de escaleras desde este lado, así que está muy fácil de subir. Muchos niños pequeños, de brazo incluso, así que, pues, está bastante cómodo para personas de cualquier edad. Sí, la verdad que sí. Solo que, bueno, no le tengan miedo a las alturas. ¿Qué les puedo decir de este sitio? Que ya yo no diga que está increíble, pero National Geographic lo catalogó como una de las ocho vistas panorámicas más increíbles de todo el mundo. Por este lado, pues, más lagos y montañas nevadas, porque mientras más arriba vamos, tenemos una vista de 360 de este lugar. Esta, una foto exacta de el paisaje enfrente, y allí se especifica, pues, las alturas, el más alto, 2.075 metros, por lo menos, lo que da la vista de esta imagen, y es este sitio acá. El último, es decir, esta zona por aquí, el más famoso para esquiar, en esta época también, Villa Catedral, está por allá. Realmente espero poder visitarlo y poder esquiar que sea posible, porque nunca lo he hecho, y me da mucha emoción decir que lo hice por primera vez acá. En esta vista, aunque no se aprecia bien y seguramente bajando las aerosillas lo veremos, pues, el lago cambia de color. Tiene dos colores, uno más verdoso y uno más profundo. Y esta vista es mucho mejor que la otra. Pues, mayor porcentaje de visión a los lagos y las montañas siempre presentas, pero ya allá en el fondo, un poco más pequeñas. No sé qué dicen ustedes, a mí me gusta más esta. Ahora entiendo por qué dicen que si vienes por cuenta propia puede durar este recorrido todo el día, y es que muchas personas acá están sentadas, simplemente admirando el paisaje. Lo que sí es que los que viven allá enfrente, es como una isla, son bien afortunados. Tienen la casa justo al pie del lago, en la misma zona que le digo que se pone como verde. Y además hay unos veleros. Miren, lo que haría yo, obviamente, experimentar las aerosillas, sí, porque sí, la primera vez, pero si van a quedarse, tiempo, porque entiendo que sí, ayer conocimos a una pareja que tenía un mes aquí. Si vienen, pues vengan y suban por la aerosilla, porque están genial las vistas que se tienen, pero si su estadía va a ser larga, pues vénganse también por el caminito otro día para experimentar pues el senderismo hacia el Cerro Campanario. Vale mucho la pena, así que si usted está aquí un mes, pues van a ver siempre cosas que hacer. Usted nunca se va a quedar en el hotel sin hacer nada. Cosas para hacer es lo que sobran. De todo lo que hemos recorrido aquí arriba, yo creo que esta es la mejor vista. Una de las mejores. Es que es difícil escoger. Estaba justo diciendo eso hace un momento en mi video. Es que es difícil escoger. Tienes muchos puntos. Lo que sí es que se ve 360 desde el pico. Todo lo que puedas ver ahí arriba, más de mil metros de altura, pues está perfectamente disponible. Pero esta área en particular es la mezcla de la primera zona que vimos, que solo fueron montañas. Esta zona que es de puro lago. O sea, esto tiene la mezcla y lo único que puedo decir es que es esto, por Dios. Fue lo que salió de mi boca apenas yo llegué aquí y vi esto. Yo creo que... Uy, de baja ha sido un poquito más de miedo porque uno ve la altura. Ahora sí estamos viendo todo mejor. No, 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 no. Es que este tercer punto está espectacular. Estamos en el club de la regata en donde pueden hacer remos si así ustedes lo desean. Miren la vista que tenemos. Ya hay personas en el agua. Dependiendo de lo que a ustedes les guste hacer, pues aquí hay bastantes cosas. Caminar, practicar este deporte, las aerosillas. O sea, todo ha sido hasta ahora todo tan variado que realmente, ¿cómo no venir? ¿Cómo no venir si hay de todo para hacer? Sería interesante, muy interesante hacerlo, pero debo decirles que no creo que sea buena remera. Eso suena raro porque realmente requiere muchísima fuerza y este deporte en particular, pues la idea o el fin es que con los remos tú hagas bastante fuerza porque requiere bastante fuerza muscular. Es más, las personas que lo hacen tienen buenos brazos e incluso deben de entrenar bastante bien porque la idea es llegar primero que la otra persona. Así que requiere mucha, mucha fuerza y además ya he hecho algo parecido que es el kayak, el paddle y pues aunque se ve fácil no lo descansa, se cansa uno muy rápido. En el agua, cuatro embarcaciones. Espero que ustedes estén viendo lo que yo. El agua es totalmente cristalina. Cuando ya empieza a ser un poco más oscura es porque es más profunda y obviamente la luz no llega al fondo. Pero aquí en la orilla que parece haber un poco más de un metro, pues sí se logran ver las piedritas, el fondo como con barro. ¿Qué tan fría está? El agua, no lo sé. Habría que preguntarle a un patito que vi por allí. Ahora desapareció. Creo que está tal vez debajo pescando algo. No lo sé. Ahí salió, mírenlo. Queríamos saber, ¿se puede alquilar los renos? No. ¿No? Ah, porque es como un club solo de socios. Ah, ok, ok, ok. ¿Hay algún lugar en el que se puede hacer? Personas así corrientes, tituristas. Claro. El acceso a Gao es solo para socios. Sí. Pensábamos que era como para alquilar, pero no. No, no, no. La verdad es para alguien que sepa. Incluso el señor nos preguntó. Sí. ¿Saben remar? Ustedes saben remar. Y yo, oye, entonces, si requiere una ciencia. Esto no es un kayak grandote, tal vez. Hay que tener equilibrio, porque se ven que son bastante angostos. Bueno, y fíjate, esas personas que están haciendo, lo que supongo que si están allí es porque son socios, tienen chalecos, incluso. Llegamos a la muy exclusiva zona de Yao Yao. Subimos hacia la zona del hotel para preguntar, ¿se puede comer allá arriba? Nosotros hicimos una vuelta y bajamos porque queremos realmente ver aquí como tal como el puerto. Y bueno, hay que pagar acá. Vamos a ver, dice, hora 600. Vamos a acoso. Estadio de los 500, Ternocta 4.000. Ah, ok. Hay que sacar un ticket primero. Ah, pero entonces no tenemos que hablar con él. Es sacar el ticket ya y pagar el estacionamiento. Ok. Pero nosotros estamos llegando a Puerto Pañuelo y estamos muy cerca del agua, tanto así que la podemos tocar. Yo la voy a tocar para ver qué tan fría está. También un lugar para comer. En todos los lugares van a haber sitios para comer, pero el más recomendado así que tienes que ir allá allá, tienes que ir allá allá. Y después, el hotel que grabé un poquitito al dar la vuelta, pueden hospedarse allí, también pueden comer, así que todo depende de ustedes. Ya habiéndonos bajado del carro, les puedo decir que mi experiencia patagónica es que más o menos como a las 3 de la tarde se alcanza el mejor clima. Ahorita está riquísimo. Hace brisa, pero realmente no molesta porque la temperatura está verdadera, bastante complicado conseguir puesto porque está lleno. Conseguimos justamente al lado de la taquilla donde comenzamos después de haber dado la vuelta porque está todo full. En algunos espacios donde pareciese que entra un carro, no entra porque se paran como muy separado, pero son algunos casos, como cuatro y así, en donde si se hubiesen estacionado mejor entraban las personas, pero ya en la salida quedan unos pocos espacios, la verdad. Si alguien en este momento me dijese ¿qué es lo que más quieres? Ahora, yo le diría esa casa en esa lomita verde con ese lago enfrente y con esa montaña nevada atrás. Y donde ustedes menos crean hay una casa metida en una montañita escondida en un montón de allí de pinos porque eso es lo que aquí sobra y he visto ya varias. Aquí hay una, lo que pasa es que no se ve y después que le digo eso me pongo a fijar en este pedacito y realmente no veo la casa pero estoy detallando que hay una escalera como para llegar a la cima. Está preparada para que las personas pues suban por allí y tengan la mejor vista del lago por otro sitio. En la entrada al estacionamiento decía bienvenidos al Parque Nacional Nahualt Huapi. Así que pues al parecer no es todo donde rodamos es el parque, no, son ciertos lugares donde tú ingresas como tal. Tengo miedo de probar esta agua. Objetivamente, vamos a hacer objetivos al probar esto. Oigan, está fría, está muy fría pero me la imaginé más helada. Lo que sí es que los pocos segundos que la metí ya al final pues la tenía un poco dormida. Sí, está fría, sí, está fría. Seguramente si te metes o sea, vas a tener que lanzarte porque si empiezas pie por pie así poquitico a poco pues no y ahí te sales. Hay que lanzarse como con todo. Dale, no lo pienses. Si lo piensas mucho no lo vas a hacer. Ay, al cabo de un rato con la brisa ya no siento las manos. Esta parada pues es muy importante si vas a tomar alguno de los tours porque estuve preguntando y el que más promocionan ellos dura cinco horas. Así que venir para acá es primordialmente para salir, para utilizar el puerto pañuelo y recorrer otras zonas. Dato curioso que me estoy dando cuenta el 99% de las placas argentinas, el otro porcentaje de Chile. Bueno, ya llegamos a este sitio en donde puedes recorrer el sendero de Arayanes para llegar aquí al bosque de Arayanes que es realmente pasándolo y realmente estar sumergido como tal en el sitio. El lugar final es llegar al lago Moreno. El recorrido dura como una hora. La dificultad es realmente baja y el recorrido es de casi dos kilómetros. ¿Por qué durará tanto? Me imagino que es ir y venida o vas despacio o vas tomando fotos y así con este sonidito de un río que pasa por aquí al lado comenzamos. El camino bastante amplio pudiese decir que unos 3 metros dependiendo. Muchas personas suben y bajan muy lindo sin lugar a dudas el bosque pero yo creo que lo más lindo va a ser lo que nos encontremos ya al terminar al llegar al destino al lago como tal y efectivamente lo que decía el cartel es cierto la dificultad es bastante sencilla el ratito que hemos llevado caminando pues es así casi todo el tiempo una pequeña subida una pequeña baja a punto de adentrarnos un poco más al bosque de los Arrayanes es un paseo que está un poco lodoso entonces han hecho esta plataforma para pasar entre ellos los árboles son bastante especiales tienen una coloración como como acurri ¿saben? ese color que es como entre amarillo y un poco naranja es bastante vivo es especial sin lugar a dudas y con este árbol caído fue que hicieron y se van con ella ok y esto nos quiere decir entonces que hay una orillita para decirle este pedacito de tierra al que vamos playa playa morena es parte del lago morena ya el caminito se estrechó pero es que ya vamos en bajada vemos el lago y este es el pequeñito sendero yo tenía muchas personas allí pensé que iba a ser más grande pero no es realmente pequeño aunque veo otro camino por allá vamos a ver si hay otros senderos como para ir a otro pedazo de la playa y este que te lleva al mismo que les mostré ahorita es uno más pequeñito hay un caminito por aquí finalmente llegamos y la vista al lago morena pues resultó ser una entradita de unos 10 metros y la playa pues este pedacito no más solo ese tramito y estas son las vistas del lago bueno para aprovechar el día y la luz que nos queda porque son ya les voy a decir tres y media deberíamos estar arriba a las cuatro todavía nos quedan como cuatro horas más de sol así que a seguir desde que dejamos el centro de bariloche realmente hemos ido en una sola dirección y todas las paradas están pues en el mismo recorrido este especialmente no es una de ellas pero realmente todo el parque lo es todos estos lagos lo es así que pues cada lugar donde habían carros vale la pena pararse en este recorrido pues como les dije siempre vamos a ir misma vía y veo muchas personas así simplemente a pie algunos otros piden cola pero la gran mayoría es una familia tan grande que no hay manera siguen el recorrido y se van parando cada tanto y es que miren desde que comenzó este video ya han pasado algunas horas porque cuando uno ya está en el lugar tarda un poco pero como tal llegar de un sitio a otro es bastante cerca en carro pudiese decir que unos 10 minutos entre punto y punto bueno fíjense uno de los puntos del recorrido es este puente debido a la amplitud con la que se pueden ver los paisajes y es básicamente esto algunos carros parados aquí otros al inicio del puente este puente es para vehículos pero una vez pasarlo es un buen spot de fotos también ajá llegamos a nuestro siguiente punto pero debo decirles que realmente no era el que seguía el que seguía era otro sendero para llegar a un cementerio que pues está allí en conmemoración todos los montañistas que fallecieron haciendo sus expediciones pero por causa del tiempo y que todavía nos quedan puntos no queremos hacer otro caminato otro sendero por ahora nos saltamos a ese punto y hemos llegado a lo que es Arroyo López lo que veo es algo que sale humo para vender comida esto aquí es miren si no se puede comer en todos los lugares donde uno se para que no te da no te da el día además de que vas a estar así hinchadísimo bueno miren ya escucho el arroyo se ve que tiene bastante fuerza compañía general desde Arroyo López desde el año 87 miren fíjense tiene casi tiene un año más que yo y esto es lo que engloba toda la zona de Arroyo López y este anuncio aquí está muy interesante fíjense que nunca lo había leído me parece bastante responsable aunque realmente no sé por qué la razón pero dice que cuando tomen agua de fuentes naturales agregará la botella una gota de lavandina ya muy cerquita de terminar este circuito chico debo decirles que llegamos a otro de los puntos es un mirador y sinceramente no sé cuál está más lindo si pues nuestro segundo punto donde subimos o tuvimos que subir con estas ariosillas si esa vista o esta está muy difícil porque es muy parecida muchos lagos como peninsulitas no sé si realmente si son islas si son consideradas islas pedazos de lago con área colores verdes donde vemos una casa en una parte de la isla pues está el lagrama así bien cuidadita no hay árboles en esa zona y se ve que es más estuoso el sitio las personas que allí viven o el hotel que estuviese allí pues son realmente personas privilegiadas y pues esta zona me deja sin aliento es un mirador popular está lleno de carros y además hay estoy contando tres puestitos de personas que venden pues accesorios de piedras y esas cosas en este punto la plataforma fotográfica para tener la mejor foto por aquí venden cositas frutos secos y así hemos llegado a el último punto de este recorrido estamos muy cerquita de Laguna del Trébol el GPS nos trajo por esta zona que pues solo tiene edificaciones como vandalizadas y abandonadas así que nos vamos a acercar un poquito es esta que está aquí es pequeñita si la ven en el mapa es súper pequeña en comparación con los lagos como tal pero si podemos llegar si podemos bajar hacia allá me estoy acercando un poquito al borde porque tenemos que ver exactamente qué hora es saber en cuánto tiempo terminamos este recorrido vamos a ver son las 5.30 y comenzamos el recorrido un poco antes del mediodía así que fueron casi 6 horas entonces es muy cierto de que si venimos por nuestra cuenta vamos a tardar más de 4 eso sí es verdad pero lo hicimos con bastante tranquilidad bastante calma a nuestro tiempo nos tomamos todas las fotos que quisimos así que yo creo que valió bastante la pena ya miren estoy aquí en el bordecito del lado bueno de la laguna en este caso suena bastante lindo aquí voy a sentar un rato porque todavía es temprano todavía nos queda sol pero con esto no vamos a terminar el día de hoy ya que hoy vamos a comer en otro sitio específicamente uno de parrilla que Gau está antojadísimo de comer carne y yo voy a ver qué consigo allá para comer el regreso para que tengan una idea son tan solo 33 minutos o sea casi estas 6 horas fue realmente parándonos viendo disfrutando comiendo algunas cositas porque me fui comiendo unos dulcitos en el camino también así que bueno ya tienen una idea de lo que es este recorrido o este recorrido chico como tal este circuito chico y bueno me ha parecido de verdad genial estoy impresionada con los paisajes que he podido ver admirar y estoy agradecida de verdad por la vida por el trabajo que tengo y por los lugares lindos a los que puedo visitar y bueno Pariloche es uno de ellos y algo que nunca me había pasado ya yo llegando a la hotel a dejar algunas cositas es que normalmente cuando uno pasa lo de alguien uno suele decir buenas tardes y te suelen decir buenas tardes o no te dicen nada simplemente aquí acostumbran a decirte hola o sea más que desearte los buenos días o las buenas tardes que dicen hola o sea es un poco más cercano sin darme cuenta entré pues a este lugar desde la calle afuera decía galerías yo pensé que iba a ser pequeño pero no resulta que es un gran centro comercial embutido en el edificio y que no se nota para nada porque no tiene una gran entrada de centro comercial como normalmente suele aparecerse no simplemente era una cosa pequeñita como que si fuese como que si fuese una tienda y bueno y adentro está todo esto calientito está y al parecer es muy común aquí tenemos otro se llama paseo de la catedral miren muchas tiendas para ropa de deportes de nieve atrás se encuentra la salomon acá se encuentran bailas muy famosas de ejercicio supongo que dentro no solo tendrán linker seguramente tendrán bastantes zapatos para hacer tipo trekking y bastantes suéteres para la parte de arriba miren yo no creo que haya mucho que probarle una ensalada porque la voy a aderezar yo me van a tener limón y le voy a echar sal y ya pero si quieren saber la opinión de Gabriel con respecto al asado de aquí pues tienen que ir a su video para ver si le gustó si no le gustó si estaba más o menos hoy fue día de repetir heladito heladillo otros sabores sabores nuevos y obviamente también repetimos cajita de fran hola a todos buenos días estamos ahorita en una estación de gasolina estamos abasteciendo el carro para hacer nuestro próximo trayecto ustedes dirán es el mismo día porque estoy igual pero este está haciendo frío y es lo que puedo usar pero si tengo el cabello diferente me lo lavé les hago este primer clip acá porque mientras estamos echando gasolina que estamos aquí pues yo estoy viendo acá el muy famoso lago y realmente hace tanta brisa que el lago parece un mar de tantas olas que tiene quien diría que un lago tendría tanto movimiento y una de las cosas que más me ha impresionado ahorita a primeras horas del día y primordialmente uno lo puede notar porque realmente está como la espumita blanca que suele aparecer encima de una ola ey miren esto acá una máquina para cargar y continuar tu viaje de agua caliente vean lo común que es el mate acá solo fichas dice ah entonces no es gratis esta en particular no es gratis pero nada más que exista es fantástico se ve que adentro pues das alguna moneda algún billete y te dan varias fichas y las guardas y vas cambiándolas por agua caliente bueno ya vamos en camino hacia nuestro primer lugar vamos a intentar hacer el recorrido de los siete lagos aunque comenzamos algo tarde hicimos varias diligencias en el centro y salimos un poquito tarde además está haciendo mucha brisa y el carro se mueve hay que tener cuidado ir a baja velocidad además por los radares también el cielo está un poco nublado y cada tanto caen unas gotitas y quería comentarles que es bastante curioso el hecho de que vienen tantos brasileros para acá que muchas de las indicaciones están en portugués primero que en otro idioma por ejemplo el aluguel de las cosas el alquiler y ahorita acabamos de pasar por una estación policial y dice venvindo o sea de primero dice venvindo entonces no es algo nuevo entiendo que si eso está ahí es porque de siempre lo más cercanos han sido pues los vecinos del país hola ¿cómo estás? nuestra primera parada hemos llegado al lago correntoso si no se escuchen parece que estamos en la orilla de una playa ya entiendo por qué entonces algunos sitios le dicen playa tal porque es que realmente debido a la a la brisa lo que les comentaba hay mucho movimiento de agua y son como bolas que revientan miren que lindo este barquito acá se ve espectacular está de postal de verdad que sí una buena cámara un buen lente mirando así ese barco bueno ahora no están no se ven bien las montañas nevadas pero tremenda foto de verdad el piso es totalmente oscuro y el agua cambia de colores en la orilla que debería ser más clara es oscura luego viene un poquito más clara y luego viene más oscura es raro es diferente bueno el sitio al que acabamos de llegar que es nuestro segundo punto se llama lago espejo será porque cuando le pega la luz pues se coloca se pone como plateado no lo sé vamos a ver buenas hola hay que hacer este trayecto ajá hasta este mirador miren acá pues aquí hay un anuncio en donde dice que acabamos a llegar identifican el lago como el lago espejo te echan la historia de por qué se llama el lago espejo y se los voy a leer escuchen bien fue denominado así por el ingeniero topógrafo Enrique Wolft él participó en la expedición para explorar la zona limítrofe con Chile entre el 1895 y 1896 en su relato surge su asombroso antes inmensos alerces y un lago como un espejo refiriéndose a este por supuesto en la parte más oscura del bosque habita una rana verde dorada también dice y miren aquí aparece la ranita está info en castellano y en inglés también nos indican dónde estamos y lo que faltaría si completamos todo el camino de los siete lagos y bueno a decirles que no hay mucha luz las montañas están un poco tapadas así que no podemos ver ese efecto espejo del que hablan pero realmente está muy bonito es bastante amplio tiene mucha vegetación como un bosque a los lados una isla y bueno las montañas de fondo qué lástima que al ser este un punto pues de estacionamiento las personas se limpian las manos coman lo que sea y tiren esto así en el piso está muy muy mal me he metido al carro porque ya empezó a llavinar un poquitito más y bueno debo decirles que para el próximo lago falta una hora o sea una hora de lo que llevamos cuando lleguemos allá ya vamos a tener tres de recorrido por lo que luego tendríamos que para echar para atrás tres y ya son las cuatro y dieciséis miren acá la hora así que tomando en cuenta que son las cuatro me faltan unas cinco y luego tres para regresar vamos a regresar a las ocho de la noche ya es bastante tarde no hemos comido nada tenemos ya poca agua y bueno tenemos que preparar todo porque mañana es cierto salimos bien tarde pero no sabíamos que podíamos aprovechar el día entonces lo que vamos a hacer es recoger todas las cosas meterlas al carro y mañana podemos seguir haciendo otras cosas vamos a ver también cómo se desenvolve el día a qué hora tenemos que salir del hotel y todo eso pero no queremos llegar tarde hoy entonces bueno este recorrido quedó hasta este segundo lago no sé cuál será el más lindo de todos no les puedo decir eso en este vídeo pero si tú que estás viendo este vídeo sí te recorriste todo el trayecto todo el recorrido por favor deja aquí en los comentarios cuál fue de todos los lagos tu favorito por lo menos de esos siete sé que va a estar difícil pero por lo menos de esos siete los voy a estar leyendo buenos días ya nos despertamos las maletas pues de aquí en la entrada del hotel porque tenemos que entregar ya son las once de la mañana entregamos habitación pero lo bueno es que todavía seguimos con nuestro vehículo de alquiler y nuestro vuelo sale en la noche así que vamos a meter nuestras maletitas en el carro y ver qué más podemos hacer si les debo adelantar que hoy me siento un poco mal creo que de tanto pues la lluviecita de ayer el frío el calor el frío el calor me siento un poco mal me duele la garganta me duele el cuerpo dormí muy mal tenía el nariz como tapada entonces bueno cosas que suceden pues en este tipo de climas en donde nosotros no estamos acostumbrados obviamente pero bueno vamos a ver qué podemos hacer entre tanto que damos chance de que pase el día para tomar nuestro vuelo de regreso a Buenos Aires no Gabriel dice no está algo aquí por ahí y el baño no se les agua sucia pero yo lo que digo es que con este estudio que hace bañando se va a empezar estamos en la búsqueda del mejor matel más tradicional nos dijeron que podíamos conseguirlos en estas carpas donde se encuentran los artesanos como tal pero bueno hemos pasado por un sinfín de tiendas y cuando conseguimos el que nos gusta en la parte interior pues por fuera tiene otro material que no nos encanta nos han dicho que los metálicos no son los correctos hemos visto uno de maderas bellísimos pero no logramos conseguir exactamente el que queremos así que hicimos caso nos venimos a este sitio donde están los artesanos vamos a entrar a ver si lo conseguimos y aquí tienen la piedra típica la piedra tradicional de Argentina los señores están ahí viendo cuando se vayan pues echamos un ojo y finalmente aparece en este video la piedra nacional Rodocrocita miren que linda ay no siento las manos estamos en una parte muy visitada por las personas es donde está el famoso letrero de Bariloche donde todo el mundo quiere ir por una foto pero dependiendo la brisa pueden acercarse mucho o poco incluso pasar por un caminito bastante estrecho que si hay mucha brisa pues las olas le pasan por encima y las personas suelen mojarse ayer pues al final de la tarde estaba así muy muy fuerte la brisa y realmente no había nada como de seguridad que yo viese que prohibiese el paso pero la gente con este frío pues obviamente que ni pasaba ni se acercaba realmente de las cosas más impresionantes es la potencia con la que revientan las olas la fuerza que tienen hace muchísima muchísima brisa y yo estando acá si no me dicen dónde estoy yo diría que esto es un mar por el movimiento que tiene un lago suele ser un poco más tranquilo y miren la fuerza que hay acá muchas personas admirando todos como el señor con la cara tapada debido al frío yo creo que estoy un poco un poco mal vestida y es que la temperatura puede ser buena pero si hace brisa se complica la cosa bueno algunas personas que estoy viendo que están sentaditas allí logran mantenerse allí en pie porque tienen allí su matera el bolsito con el mate el agua la hierba no puedo creer lo que está pasando tengo cuatro capas de ropa miren aquí abajo tengo franela suéter suéter el cortaviento y estoy helada todavía siento un poco de frío en el cuerpo pero en donde sí no aguanto en las manos así que si vienen traigan guantes casi nadie tiene pero creo que es muy necesario bueno gente ya hemos llegado al fin de este video una extranjera reaccionando por primera vez a Bariloche con la única idea concebida en mi cabeza de que había nieve no sabía que otra cosa había antes de venir no investigué absolutamente nada así que todo para mí fue una verdadera sorpresa y todo lo que me fui consiguiendo en el camino fue una cosa nueva así que bueno espero les haya gustado este video si hayan divertido si no eres de Argentina pues te invito ampliamente a venir a este sitio que es realmente único por muchísimas cosas en el video pues nos faltaron muchas muchas cosas por ejemplo el Cerro Catedral una de las pistas de esquís más importantes de todo el mundo de las más grandes de las más altas de las mejores equipadas para todo aquel que quiera hacer deportes invernales que está abierta eso sí todo el año hay nieve todo el año también otro punto importantísimo si quieren visitar acá es el Cerro Tronador donde se encuentra un glaciar color negro y que pues si lo comparamos con años anteriores al actual pues cada vez está más pequeño está próximo a desaparecer y son muy muy poquitos los que existen actualmente así que es otra joya que tiene Bariloche si por otro lado eres argentino y nunca has venido pues tienes que venir si estás fuera pues seguramente este video te va a traer bastante recuerdos te va a poner bastante melancólico pero bueno solo quiero decirles a todos los que ven este video que me ha encantado la ciudad que está perfecta para visitarla en verano y en invierno porque son dos cosas diferentes se disfrutan de manera diferente así que pues espero que les haya gustado todo lo que grabamos en los días que estuvimos acá en nuestra estadía recuerden que si les gusta contenido como este pueden suscribirse a mi canal de YouTube y activar las notificaciones para que sepan cada vez que subo un video este no es el único video que estuve haciendo de Argentina por si me ve solamente por este video realmente ya hice bastantes en Buenos Aires y justamente acá estoy haciendo dos este sobre mi reacción y el otro que es muy importante si quieres saber los precios de absolutamente todo lo que conlleva quedarse en Bariloche por día todo lo que gastamos pues lo van a tener también en un video particular así que atentos suscribirse y activar las notificaciones como ya les dije si quieren seguirme por mi cuenta de Instagram pues bienvenidos mi cuenta es Angeliana K me despido entonces les mando un besote enorme y hasta otro video bye we gon' do it like they're doing the movies we gon' ride into the sunset just you and me we gon' sing along to our sun set the top of our lungs we gon' do it like they're doing the movies the movies the movies we gon' do it like they're doing the movies the movies the movies the movies we gon' do it like they're doing the movies we gon' do it like they're doing the movies we gon' do it like